Este segmento llega gracias a nuestro patrocinador Nova Capital Group Distribuidor de aros y neumáticos Al por mayor y al detalle Estamos ubicados en la calle Costa Rica Número 205 Alma Rosa II Santo Domingo Este Visita nuestras redes sociales como Nova Capital Group Tanto en Facebook como en Instagram Nuestro contacto 8095964894 829 9674308 Papá Di que lo viste aquí por el proyecto Podcast Y viste la nueva Capital Group Bye brother Yo si quiero destacar ahí en eso Porque he visto que pasa mucho en el fitness El asunto de confundir experiencia con sapiencia Ok No siempre van de la mano Te explico En el fitness ya que estamos en ese tema Hay gente que te dice No porque yo tengo 30 años en esta baña Yo tengo 40 Pero que pasa Tienen 30 o 40 años haciendo las cosas mal O haciendo las cosas con vicios O haciendo las cosas extremas O sea no tienen una práctica basada en la ciencia Recordemos que esto es ciencia Ya mencionamos la bioquímica La fisiología y el ejercicio La nutrición son ramas científicas Sí Entonces Dicen No Yo soy que sé Tú tienes que hacerme caso Yo tengo 30 años en esta vaina Yo soy que sé No necesariamente Si tú tienes 30 años en esta vaina Como dicen ellos Pero tu práctica no es basada en la evidencia Tú tienes 30 años de vicios Haciendo las cosas mal Un nuevo segmento más de Proyecto Podcast Sigan mi cuenta de Proyecto Podcast En YouTube Sigan mi cuenta de Curiel03 Gracias a Cool Capital Hoy tenemos un invitado muy preciado Querido Y apreciado por las redes sociales Que está O sea Lo pidieron mucho Invita Invita al maestro Rosselló El doctor Bienvenido a Proyecto Podcast No gracias hermano Ahorrado estar aquí Es una bendición tenerlo de aquí Al revés La bendición es estar aquí Que me inviten Que la gente como tú dices me pida Claro Los followers Lo estaban pidiendo desde hace mucho Vamos a ver Que usted le va a aportar a esa gente Que querían realmente saber de usted Vamos a ayudarlo Claro Doctor Vamos a empezar rápido con esto ¿Cuál es su especialidad A nivel del mundo fitness Y todo este tipo de cosas? Mira La cosa empieza como una cadena Primero está Mi parte de nutricionista Licenciatura de nutrición No nutriología clínica Que es otra cosa La gente lo confunde El nutriólogo es el médico Que trabaja con enfermos Entienden El nutricionista es el dietista El que pone las dietas Esa es la diferencia Pero ya donde viene La profundidad en lo mío Es en bioquímica Ok La gente piensa que la nutrición Es la materia que tiene que ver Con las proteínas Y los lípidos Los carbohidratos Y en cierta manera Si Si Pero la ciencia madre de eso Es la bioquímica Si tú quieres entender realmente La nutrición Tienes que entrar en la bioquímica Si no vas a estar confundido Y vas a ser fácilmente confundido Entonces ya por otro lado Está La asunto de la fisiología Del ejercicio Pero a nivel de biomecánica Sistema de entrenamiento Y demás Porque la fisiología del ejercicio Tiene muchas ramas Está el fisioterapeuta Que es el que trabaja con lesiones Si claro Eso es una cosa Está el fisiólogo del ejercicio puro Que también trabaja con lesiones Con rehabilitación Etcétera Pero también está El quinesiólogo Que es lo que hace Por ejemplo Un entrenador en el gimnasio Que te enseña Estudiar los movimientos del cuerpo Ok Para poder aplicar el ejercicio De la mejor manera posible Claro Entiendes Entonces yo fusioné Esas tres pasiones Esas tres carreras Y las tres Resultó que estaban conectadas En el fitness Ok Pero fíjate que yo no llegué A ella al inicio Por el fisiculturismo No Fue por el basquetbol Ok O sea yo empecé Mi pasión por esta área De la salud Empezó con el basquetbol Yo jugaba a basquet En el colegio En el colegio de Don Max Yo era el guard del equipo Entonces tú sabes Que el guard se mueve mucho Sí, sí Y en esa época En los 90 Era La defensa Tú sabes cómo era Era ruda Tú brincabas Y era golpe Limpio Entonces yo empecé A sentir dolor en la espalda Yo tenía que ser yo Once, doce años Trece Por ahí No me acuerdo bien Y un tío mío Radiólogo Es que me dice a mí Para tú aguantar Ese fuete De la cancha Y del basquetbol Y esa posición Que tú juegas Tienes que entrenar Mira lo que hace yo La gente en la compresa Etcétera Él es quien me prende El bombillito Y además ya tú estudias Eso de por sí Te gusta Entonces empieza A combinar las dos cosas Entonces ahí Que yo empiezo a meterme Ya en las pesas Y llega un punto Que me enamoro Tanto de las pesas Que dejo el basquetbol Como así de lleno Y empiezo a practicar El basquetbol de hobby Y ya cojo esto Como una carrera ¿Qué tiempo te tiene ya Como experiencia En esta área? Imagínate Yo voy a cumplir 42 ¿Verdad? Casualmente ahora El 30 de junio Y yo empecé Como te digo Alrededor de los 11 O 13 años por ahí De manera empírica Investigando Antes de empezar a hacerlo Ya como carrera formal De manera profesional O sea que básicamente Mi vida entera Que yo tengo en esto Pero algo si quiero destacar Ahí en eso Porque he visto Que pasa mucho en el fitness El asunto de confundir Experiencia con sapiencia Ok No siempre van de la mano Te explico En el fitness Ya que estamos en ese tema Hay gente que te dice No porque yo tengo 30 años En esta vaina Yo tengo 40 Pero que pasa Tienen 30 o 40 años Haciendo las cosas mal O haciendo las cosas con vicios O haciendo las cosas extremas O sea no tienen una práctica Basada en la ciencia Recordemos que esto es ciencia Ya mencionamos la bioquímica La fisiología y el ejercicio La nutrición Son ramas científicas Entonces Dicen No yo soy que sé Tú tienes que hacerme caso Yo tengo 30 años En esta vaina Yo soy que sé No necesariamente Si tú tienes 30 años En esta vaina Como dicen ellos Pero tu práctica No es basada en la evidencia Tú tienes 30 años De vicios Haciendo las cosas mal Quizá llega otro Que tiene 3, 5 años Haciendo las cosas Pero por el libro Bajo el método científico Y esos 3, 5 años Tienen más peso Que los 30 tuyos Claro Entonces si bien es verdad Que tiene que ir de la mano Ciencia con experiencia Es una combinación Un balance de ambas Cuando hay experiencia sin ciencia No te vale de nada Es como que tú aprendas A montar bicicleta mal Con vicios De maniobrar Sí, claro Así es que tú la sabes montar Nada más O que aprendas a tocar Un instrumento mal O sea El cuerpo aprende a hacer Lo que repite una y otra vez No necesariamente Que esté bien hecho ¿Entiendes? O sea Que sí es importante la experiencia Pero experiencia basada en qué ¿En qué tú has llevado Tus años de experiencia? ¿Lo has basado en ciencia? ¿O lo has basado en creencias? ¿O en opiniones? ¿O lo que te dice fulano? ¿O lo que tú te crees que te funciona? Como le digo yo El amime funcionalismo El amime funcionalismo Wow Hay que tener cuidado con eso Sí ¿Tú sabes por qué? Por ejemplo Tú le dices Pero mira La ciencia ha demostrado Que tal práctica en el fitness Es innecesaria O es peligrosa O no te aporta nada Ellos se meten en negación Porque tiene su vida Entrada trabajando así En vez de aprender Es decir Coño, qué bueno Dame volverme más sabio Y dejar de recomendar eso Dicen No, para mí me funciona Que tú me estás diciendo Con eso Absolutamente nada ¿Tú sabes por qué? Tú estás diciendo Absolutamente nada Aunque a ti te funcione Porque tú no sabes exactamente Que está funcionando Claro Si tú estás, por ejemplo Entrenando Suplementándote Comiendo Usando fármacos ¿Eh? Sabrá cuántas cosas más Vamos a poner esas Cuatro cosas Cuatro cosas Y yo te menciono Una de esas cosas Que la ciencia demostró Que no sirve de nada De esas cuatro cosas Que tú estás haciendo Le están funcionando tres O quizá dos O quizá una La ciencia le llama eso Variables Por eso en los estudios Se aíslan Se estudian por separado Cada una Porque cuando tú mezclas Tantas cosas Tú realmente no sabes Que es lo que está funcionando Exactamente O si eso incluso Te está perjudicando Lo que te está funcionando No a mí me funciona Eso no es evidencia A mí me funciona Además decirte El efecto placebo Está científicamente demostrado Efecto psicológico poderosísimo Cuando tú crees Que algo te va a funcionar Termina funcionando Claro O sea tú puedes estar Sugestionado psicológicamente Entonces El a mí me funciona Que es una mala costumbre Del fitness No a mí me funciona No, no, no Te llevo de eso Se supone que tú quieres Buscar lo óptimo Y la ciencia está Para encontrar lo óptimo No a lo que a mí me funciona Puede haber un mejor camino ¿Entiendes? Claro, claro Una cosa ¿Cómo te estás viendo Ahora mismo Esta guerra de información En las redes sociales? Precisamente Ese es el problema Tú sabes que estamos En otra época de oro Del fitness Sí Por las redes sociales Lo cual ha surgido Una serie de pseudo expertos Que la gente le cree Porque tiene X cantidad De seguidores O X cantidad de fama Y porque tiene cuadritos Sí, o lo que sea Y la gente se traga Lo que le está diciendo Ah, gracias Y no averigua No investiga Y este es el país perfecto No es el único Pasa a nivel mundial Pero este es el país perfecto Para esa clase de cosas Porque aquí Como estoy diciendo No hay cultura científica Aquí no estudiamos El método científico Nadie te lo estudia Aquí no te enseñan El pensamiento crítico Aquí no te enseñan La estadística Cómo se lee Un estudio científico Sí No te enseñan Entonces aquí no hay Esa cultura Aquí se ha estudiado eso No sé si tuviste Los reportes Los últimos reportes Sí, yo estaba viendo eso La concentración típica Del dominicano No pasa de 5 segundos Exacto Imagínate tú Incluso la gente Ve información De valiosa Y lo que duran El promedio De 5 a 7 minutos El titular De 5 a 7 minutos En matemáticas Estamos en último lugar Aquí no hay cultura científica Aquí hay programas de ciencia Estudio científico Entonces este es el país perfecto Para estos pseudo expertos Hay dos grupitos Hay dos extremos El que te habla bonito Con palabras técnicas Palabras técnicas Que tú no entiendes Y como habla bonito Tú te la crees Coño El tipo sabe lo que está diciendo Habla bonito Pero tú no entiendes Ni papa De lo que te está diciendo Con entiende un coño Y ni siquiera él Sabe lo que está hablando Él lo leyó por ahí Lo está repitiendo Pero no sabe realmente El significado De lo que está diciendo Te voy a poner el ejemplo ahorita Está esa parte Y te empieza también A citar estudios científicos Estudios científicos Que él no sabe leer Que es mentira Pero te los cita Y para tu diga No, pero le jodas evidencias Porque él sabe Que nadie lee esa vaina Dos o tres gente Yo, dos o tres curiosos Vamos a decir verdad Que tú abres El documento científico Y lo lees Y lo desgloses ¿Eh? ¿Cuánta gente hace eso? No lo dijo fulano Y ya Ahí está ese grupito El que supuestamente Se basa en ciencia Pero es mentira Está el otro El extremo Que descarta toda ciencia Se lleva de opinión Y de lo que él diga No, yo sé que sé Mira el resultado ahí Mira que sé yo qué No se apoya en nada En la ciencia Incluso se atreven a decir Que la experiencia Es la madre de la ciencia Y volvemos a lo mismo otra vez Sí Experiencia sin ciencia No sirve de nada Porque nuestros sentidos Nos engañan Por eso el ser humano Tiene que inventar aparatos Fuera de sus sentidos Para realizar los estudios Para hacer mediciones Para no ser engañado ¿Su carrera específicamente En qué es? Mi especialidad Es más la bioquímica Investigativa Ok Y en base a eso Una pregunta Entonces, ¿qué pasa? Antes que tú me preguntes Si tú estudias la bioquímica Creo que yo siempre Les enseño a mis estudiantes Estudien la bioquímica Tú aprendes a detectar Todas estas sandeces En las redes Es que la ve Tú dices eso es mentira Eso viola leyes bioquímicas No importa quién te la diga No importa la cantidad De seguidores que tenga Tú la detectas al vuelo No te enfoques en nutrición Nada más No te enfoques en fisiología En ejercicio Nada más Vete a la rama A la bioquímica La química de la vida La que te explica Cómo funciona todo La información está ahí Alcance de la mano Sí ¿Entiendes? Una pregunta Yéndonos a esa parte Lo que ahora mismo Desfavorece a las personas Que suman A esa cantidad de personas Que están Llevando mucha información El uso de esteroides Hay muchas personas Que están llevando Muchos tipos de información Y realmente Se abarcan Y también al mismo tiempo Confían en una persona Que simplemente le dice ¿Qué tal anabólico? ¿Qué tal testosterona utilizar? Y no tienen una base científica O no tienen una base De conocimiento Claro Entonces usted como experto Y conociendo el área Han llegado muchas personas Con mucho daño Es el problema Que a mí la mayoría Me busca cuando el daño Está hecho Eso le quería preguntar A mí me llegan Todos los casos difíciles Ya cuando el daño Está hecho Cuando debería ser Lo contrario Búscame asesoría Antes de dañarte Exacto ¿Entiendes? Porque ¿Qué es lo que pasa Con el uso de farmacología deportiva? Deportiva porque se está usando En el deporte Sí, porque se usa en el deporte Exactamente Que hay un uso Y hay un abuso Entonces Ahora mismo Lo que se está abusando Y siguen siendo fármacos Todo fármaco Tiene dos cosas Un efecto adverso Y un efecto secundario Que la gente cree que es lo mismo Explíqueme esa parte Te explico la diferencia Por ejemplo Un antigripal Tiene un efecto secundario De darte sueño Si tú vas manejando un vehículo Y requieres concentración ¿Te conviene eso? No, claro que no Pero y si es para cortarte A dormir y recuperarte ¿No te conviene? Sí Entonces el efecto secundario Puede ser positivo o no Dependiendo de las circunstancias Ok El efecto adverso Siempre es negativo Todo el tiempo O sea, no hay justificación alguna Otro ejemplo de efecto secundario El famoso clenbuterol Que se usa en el fitness Se usa muchísimo El efecto secundario Del clenbuterol Es estimular la pérdida de grasa Porque eleva La termogénesis Eleva la tasa metabólica Exacto Es un efecto secundario Que tiene No se creó para eso Sin embargo Por eso la teta lo consume Exacto Por ese efecto secundario Es un efecto adverso Que te puede dar hasta un infarto No, y que también Distorsiona las hormonas Como T3, T4 Y ese tipo de cosas Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo voy a usar un fármaco Yo no puedo apasionarme Por la parte bonita Que yo leo Mira todos los efectos positivos Ok Que es lo que te hacen Para venderte el ciclo Exacto No, eso en chino No te va a pasar nada Un introcito Una cosita de nada Eso me entera O dicen Rosa, yo me digo Te miedo No te quedas dando los trucos No Yo te estoy diciendo Los pros y los contras Entonces Hay siempre lo que se llama La dosis terapéutica Ok Que no es la que se usa En el fitness La dosis terapéutica Es para lo que se creó El medicamento O sea, su uso Para tratar enfermedades O condiciones clínicas Eso es, por ejemplo Digamos, por ejemplo El de cadura bolín Sí Una gente se operó Tiene el catabolismo Muy elevado Quizás se le quemó la piel Etcétera La dosis terapéutica Es 50 miligramos Por ejemplo Cada 7 días Por ejemplo Pero tú sabes Que en el fitness Tú no vas a buscar Esa dosis terapéutica No, claro que no Tú vas a buscar Lo que se llama La dosis suprafisiológica Exacto O sea, muy por encima La que produce tu cuerpo Sí Pero tú tienes que poner eso En contexto Perfecto Vamos a hablar De la testosterona Que es más común ¿Cuál es la dosis De testosterona Que produce Un hombre promedio A la semana Por ejemplo En miligramos Para que entiendan Que produce un hombre Que está completamente sano Se está hablando El tope De producción de testosterona 70 miligramos A la semana 70 meses Sí A la semana Semanal Con suerte Con suerte O sea, estamos hablando De unos 10 miligramos De 10 miligramos al día Oye bien 10 miligramos al día 70 miligramos a la semana Un hombre joven Sano Sin estrés Ni nada No tiene ningún problema Está bien nutrido Etcétera A nivel de miligramos Porque la gente Con los nanogramos Y picogramos Se pierde Sí Perfecto Si tú te metes 500 miligramos de testosterona ¿Cuántas veces por encima De lo que produce un ser humano Te estás inyectando? Ahí van como 7 8 semanas Juntas Exacto En una sola semana Y a eso te lo venden aquí Como un ciclo de principiantes Eso es mentira ¿Dónde tú lo aprendiste? En el foro En tu Pincho Tu nalguita Punto Y paraste así En foro Y que se lo dijo fulano El boca en boca Otra vez Es la misma funcionalismo Exacto Pero tú estudiaste La farmacocinética De esa sustancia La farmacodinámica De esa sustancia Eso está ahí Cualquiera lo puede estudiar Porque ¿Qué piensa la gente siempre? ¿Qué le va a hacer Ese fármaco a mi cuerpo? La farmacología Es una rama De la bioquímica Por cierto Especialidad de la bioquímica Eso tú siempre piensas ¿Qué le va a hacer Ese fármaco a mi cuerpo? Eso es lo de menos ¿Y tú por qué no Te pones a pensar ¿Qué le va a hacer Mi cuerpo a ese fármaco? Tu cuerpo lo metaboliza Tu cuerpo le provoca Transformaciones Por eso la farmacología Se divide en dos Ok Fármaco cinética Fármaco dinámica Una estudia Lo que mi cuerpo Le hace al fármaco Que nadie piensa en eso Y otra estudia Lo que el fármaco Le hace a mi cuerpo Las dos son importantísimas Y de hecho Lo que mi cuerpo Le hace al fármaco Es mucho más Porque ahí es que viene El metabolismo En el hígado Qué tan tóxico No puede ser ¿Entiendes? En qué se va a transformar Esas transformaciones Químicas que quedan Esos metabolitos Qué efectos adversos Te pueden provocar Y qué te mides tú Ahí también Se llama modelo ATME Para el curioso Lo quiere investigar Busquen ADME El modelo ATME Te dice Te presenta una curva Como una campana Se llama la curva de Gauss O la curva de la normalidad Tiene un tope Y tiene un rango En ese rango Te dice Mira de aquí a aquí Es una dosis segura De consumo Bien Digamos la testosterona Volvamos a eso Que es ello De 100 a 300 miligramos La semana Tú te dan un rango seguro Aquí hay un tope En esta curva Después de ese tope Es la toxicidad El nivel de toxicidad Una vez tú llegaste a ese tope Piensa en tu cuerpo Como si fuera el tanque De combustible del vehículo Tiene un tope La gente cree que Mientras más sube la dosis Mejora el resultado Hasta cierto punto Llega un punto Que tú lo que estás haciendo Es sobrecargando tus órganos Llegaste a ese máximo pico Ya pasaste la curva de toxicidad Y ahora estás haciendo Una acumulación tóxica Y es que vienen Los efectos adversos Y eso es lo que hace La mayoría en el fitness Alcanzar esa curva tóxica Arpa rápido Cuando se estanca ¿Qué le dice el coach? El asesor Ahora hay que agregar a este Le meto otro esteroide Que básicamente Subirle la dosis Exacto Un anabólico más Sí Vamos a subirte la dosis de este Estancando otra vez Ahora este Termino usando 4, 5, 7, 8 fármacos No viejo Tú lo estás haciendo mal Son dosis Que respeten ese rango Para que no caigas en toxicidad Y forces tus órganos Mantenerte haciendo análisis Antes, durante y después del ciclo Ese monitoreo profesional Sí, claro Segurarte que tus órganos están bien Que tu corazón está bien Que todo está bien Y cuando te estancas No te vaya a subir la dosis A ver ¿Qué está pasando con el entrenamiento? ¿Qué está pasando con la dieta? Con el sueño ¿Qué está pasando? Exacto Pero siempre vamos a subir la dosis Y con la farmacología Hay una regla Siempre usar el mínimo Que te permita El resultado buscado El mínimo Para que te alejes De esa curva tóxica Ahora bien Está al otro lado De la campana El que le tiene miedo Si le tienes miedo No lo uses Porque vas a usar tan poco Que no vas a alcanzar La dosis terapéutica Que te mencioné Te va a quedar por debajo Vas a inhibir Tu producción hormonal interna Y no vas a ver Ningún resultado Exactamente Entonces tienes que estar En ese rango ¿Entiendes? Entonces moderación Si el fármaco está estudiado Y te dice Mira Hasta este punto A partir de 12 semanas No se sabe Lo que te va a pasar a ti Viejo Haz tu ciclo de 12 semanas Y no pases esos miligramos Tú no vas a ver Más beneficios por eso Bien Entonces Eso es lo que está pasando En la red Ese abuso constante Y por eso tú ves Que cada vez Aumenta más el listado De físicos Culturistas muertos Y todos jóvenes Y todos del corazón O algo relacionado Eso le iba a preguntar ¿Se convierte Se convierte La persona Que utiliza esteroides En obsesivo Por uso de esteroides O por el cambio físico? ¿Cuál de las dos? Yo diría que ya tú llegas Todos nosotros Y me incluyo Que entramos al gimnasio Tenemos algún tema psicológico Tenemos que admitirlo Tú entras al gimnasio Porque te sientes mal Contigo mismo Por alguna razón No me digas Porque tú quieres aumentar tu salud Eso es mentira Exactamente Sí, claro Eso es verdad Tú no te sientes conforme Con tu imagen Eso es verdad O sea, puede ser Que estás inconforme Con tu imagen Puede ser que Tienes la autoestima afectada Puede ser lo contrario Que eres narcisista Tienes tremendo ego O sea, pueden ser muchas razones Pero tú entras al gimnasio Siempre buscando una imagen Bien, entonces ya el problema latente está ahí Todos lo tenemos Todos somos vulnerables a eso Pero qué pasa Algunos que lo llevan al extremo Entonces cae un trastorno Muy famoso Se llama vigorexia Tú nunca te sientes conforme Tú nunca te sientes conforme con lo que ves en el espejo Que tú a una persona con vigorexia Le dices relajando Tú estás como más flaco Tú le jodiste su día No, ya el tipo está frustrado Aunque no te diga nada Estás maquinando el día entero Entonces ya eso a nivel obsesivo Y el fisiculturista la mayoría lo tiene Que la mayoría lo superamos Y salimos de ahí Sí, pero la mayoría lo tiene Que se niega a otra cosa Incluso el mismo tícher Que quizás tú te lo pones Y te queda apretadito Tú lo lavas Que yo qué hice Y te lengo Y otro día tú te lo pones Y ya tú sientes que fuiste tú Que te pusiste flaco No que el tícher se te lengó ¿Por qué será que me queda como más flojo? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces es un trastorno psicológico ¿Entiendes? Entonces ese trastorno psicológico Es que lo impulsa A buscar más y más y más Negociando y empeñando su salud Sin pensar, sin saber Que hay una vida después del fisiculturismo Claro Suma eso Que tú tengas un espíritu competitivo de por sí Tener una persona de espíritu competitivo A poner un tipo Michael Jordan Quería competir en todo Que tú tengas esa clase de personalidad Y te metas al fisiculturismo Va a ser difícil frenarte Todo lo que tú sientas Que te da una ventaja con el otro Lo vas a hacer Sin pensar en tu salud De hecho se hizo un estudio Oye que interesante el estudio Un psiquiatra hizo una encuesta Entre atletas élite de clase mundial Obviamente no dijo los nombres Porque pidieron privacidad Y él le preguntó lo siguiente Si yo le digo a ustedes Que le puedo presentar una sustancia Avalada científicamente Con pruebas científicas Que lo volverá campeones mundiales A ustedes en 5 años Pero el precio a pagar de eso Es que luego van a morir ¿Ustedes la tomarían la sustancia? El 90% dijo que sí Entonces ahí tú ves la obsesión O sea que prefieren morir en 5 años Siempre y cuando tú le garantices Que eso lo va a hacer campeón Entonces hay o no hay un trastorno psicológico Lo hay Entonces cuando la gente Cuando un psicólogo Eso no es mi área Pero tú sabes que estamos en este mundo Claro que sí Le dice un fisiculturista Tú tienes vigorexia Se ofenden Una de dos Se ofenden o lo toman a chiste Sí es verdad que sé yo qué Pero es verdad Es verdad la tenemos Todo el mundo nos ve gigante en la calle A mí ya no Porque tú sabes que yo dejé eso Ese volumen excesivo Y yo lo que hago ahora me mantengo Exacto Mantenimiento Pero antes Cuando yo estaba gigante A nivel de competitivo La gente vivía en la calle Tú estás enorme Tú estás gigante Yo no me sentía así Pero decía Oye a este Ellos parece que no han visto El fisiculturista Ahora qué falta Exacto Y ahora yo veo ropa Yo tengo mi clóset todavía De esa época Yo digo Pero yo cabía ahí Enorme Se ve como una bata Sí claro Pero yo no puedo creer Me quedaba apretadita Entonces Porque tú vas como despertando Y reaccionando Entonces el fisiculturismo A ese nivel Hay que saberse salir a tiempo Porque la gente dice No siempre y cuando Sea masa muscular No importa No Después que tú llegues A cierta edad El exceso de masa muscular Empieza a afectar tu corazón Recordemos que el corazón Es un músculo Claro Toda tensión extra Incluyendo la hipertensión Hipertensión Claro Lo hipertrofia Lo hace crecer Te va a traer problemas cardíacos Entonces después que tú llegues A cierta edad Bájale el quito Bájale un chin Al volumen excesivo Mantente Mantén tu físico ¿Por qué tú crees Que la mayoría De fisiculturistas Inteligentes Se le tiran a jóvenes? No de las pesas No del estilo de vida Sino de la masa muscular Exagerada Exactamente Doctor ¿Cuál ha sido Uno de los mayores problemas Lo cual usted ha tenido Que enfrentar A nivel de paciente? Por ejemplo ¿Tú crees que es posible Que a ti te llegue Un muchacho joven En los veinte y pico De años Botando leche Por los pezones O sea que tú Solo aprietas ligeramente Le sale leche Por los pezones Le gotean Y que ellos Tienen que poner Curitas ahí De esas laboratorios Redonditas Para no manchar Los ticheros Esto se llama Hiperprolactinemia Y eso está sucediendo Ahora mismo Ahora mismo Hace muchos años Pero ahora Ahora más que nunca Entonces ellos te buscan Cuando el problema estalla Ya tienen el fenómeno Encima Entonces tú dirás Pero ¿Y qué rayos Lo que provoca eso? Los estrógenos Pero yo tomé Eso es lo que siempre Que te dicen Pero yo tomé Antiestrogénico Yo no sé por qué Yo te decía Porque eso no lo provocan Los estrógenos Tú consumiste Unos fármacos Que te elevan Los niveles de progesterona ¿Sabes? Ok La progesterona A su vez Te elevan los niveles De una hormona Se llama prolactina Esa hormona prolactina En la mujer Su función es Precisamente La de poner a producir Leche en las mamas Por eso se llama Prolactina Prolactio Nosotros los hombres La tenemos Entre otras cosas Para controlar El fenómeno refractario Por ejemplo Después que se tiene Un orgasmo Te sube la prolactina Para calmarte Es contra la dopamina ¿Me explico? Cuando la prolactina Está activa La dopamina No lo está O sea Está en bajo nivel No es que no esté activa Pero menos nivel Por eso tú Veyaculas Y te sientes calmado La prolactina Está dominando el sistema En ese momento Si tú estás sano Quizá 90 30 minutos Va a pasar eso Luego la prolactina baja La dopamina sube otra vez Y tú puedes volverte a excitar Ok Ahora bien Cuando tú tienes Hiperprolactinemia La prolactina Nunca baja Por tanto Tu dopamina No funciona bien Tú no recibes Casi su mensaje ¿Qué significa eso? Que tú no tienes líbido ¿Eso lo iba a preguntar? Se te va la líbido O sea, no solamente Que estás botando leche Por las personas Es que no tienes líbido No tienes deseo sexual Es como si estuvieras Todo el tiempo Después de haber eyaculado Para tu sistema Eso es lo que estás sintiendo Bueno, si la prolactina Está alta Hubo un orgasmo aquí ¿Entiendes? Ok Entonces Para que te dé Ese deseo sexual Otra vez Potencia sexual La prolactina Debe bajar Entonces Hay hombres Que son extremadamente Sensibles A sus efectos Cuando está alta Se quedan sin líbido Le da disfunción Erectil Se le inflaman Los pezones Le da ginecomastia Y para colmo Le da hiperprolactinemia Y botan leche Por los pezones Te estoy hablando Jovencito Con el señor En Memphis Sigue Que ni siquiera Saben entrenar todavía Su sistema neuromuscular No se ha adaptado Al entrenamiento todavía Pero ya están compitiendo Y abusando De los fármacos Si, porque es otra cosa Que era lo que Hablábamos Detrás de cámara Ahora mismo Existe una Una Existe Una guerra De personas Utilizando anabólicos Testosterones Y todo tipo de cosas Con un desconocimiento Inmenso Si, bestial ¿Entiendes? Entonces Al final Que es lo que Yo he mencionado En otros podcasts Que cuesta Tu ir a hacerte Un perfil hormonal Y eso es lo que menos se hace Usted lo mencionó Hace un momentito No, y fíjate Que te lo dicen Que me lo dicen a mí Cuando yo diría Que es el texto Y estos análisis Y estos análisis Y los mando al laboratorio Cuando cotizan Ay, ay Eso es muy caro Eso es mucho dinero Y yo, en serio O sea, a ti te pesa Dar ese dinerito Quizás 6, 8 mil 10 mil pesos Depende Pero no te pesa Gatarte 200, 300 mil pesos En fármacos Exactamente Entonces te estás quejando Que eso es mucho dinero O sea, lo que te puede Salvar la vida Monitorear tus analíticas Mira como es que se piensa Como igual Como el tema De la misma comida Con el tema De la comida También es así Igualito Exacto Hay personas Que a lo mejor Le ha pasado a usted Le ha pasado a mucha gente Que también está En este tipo De trabajo De profesión El que lo hace Claro A nivel profesional Claro Que tú tienes La capacidad De tú hacer Un plan alimenticio No dieta Plan alimenticio A una persona Para que busque salud Ojo Voy a decir algo Interrumpiendo Su participación aquí Quiero que sepan algo Que lo estaba comentando Con unos compañeros En esta misma semana Hoy es jueves Lo estábamos comentando El martes Y es que Los fisiculturistas O el fisiculturismo No lo voy a A satanizar Pero una cosa Es que tú Trates De buscar Salud Dentro de tu pasión Que hay Que muchas Muchas personas Que adoptan El medio De ese fisiculturista O adoptan El medio Del deporte Se pasan Con lo incurrido A creerse La Como dicen Los tígeres La película Porque Quieren vender De que salud El fisiculturismo No es saludable No, mira Ningún deporte A nivel Competitivo No es saludable No solamente El fisiculturismo Ninguno ¿Por qué ¿Por qué tú crees Que los basquetbolistas Se retiran Jóvenes Exactamente O sea Cuando tú Piensas En un deporte A nivel Élite Tú tienes Un precio A pagar Ahora tú Tienes Asesores Profesionales Alrededor Que reducen Los riesgos Exactamente Pero siempre Habrán Siempre habrán Lesiones Inflamaciones Trastornos Porque tú Llevas a tu cuerpo Más allá del límite Entonces ¿Qué pasa? Que te venden En las redes Ese cuerpo De esa competidora Ese cuerpo De ese competidor Entonces La persona Que simplemente Quiere estar en forma Eso es lo que Yo quiero ponerme así Como tú Óyeme No Eso no es lo que tú quieres Tú quieres algo Que sea sostenible En el tiempo Y ese cuerpo Que tú eres De ese competidor Él se hizo mil fotos En forma de competencia Pero ni siquiera Él está así Ya Es un momentáneo Pero eso es lo que venden Incluso Yo estaba viendo Un documental ahorita De un fisiculturista Que le gusta mucho A mi hermano Robert Que está depresivo Ahora mismo Está sufriendo De depresión Porque Que pasa Con la mentalidad De un fisiculturista A niveles competitivos Y pasa En todos los deportes Y cuando son extremos Todavía peor Claro Porque tú estás más Al borde del precipicio Que el lado De la sostenibilidad Sí, totalmente Cuando tú compites 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 Tú llevas a tu cuerpo Un estado de estrés Tan grande Que no solamente Es estado físico Sino El mental Totalmente Entonces La gente No sabe algo Por ejemplo La gente que ve Que fulanita Fíj Que fulanito Fíj Que Lo voy a decir Así mismo El culo grande Que esto Que si o qué O sea Esas personas Pasan por unos procesos A nivel estresante Que prácticamente Cuando salen De una competición Hay que irse Para la isla Que qué sé yo Pero eso tipo Antes de irse Para esa isla Se meten En una sala De un hospital A chequearse A nivel hormonal Como están los órganos Tienen un médico O sea Lo tienen todo Sí Entonces Un nutricionista Bioquímico Exactamente Todo un conjunto De profesionales Entonces Esas son cosas Que es como yo Usted es más profesional Que yo En ese sentido Y tiene el conocimiento Adecuado La persona De hoy en día Que quieren resultados Rápidos Insostenibles al tiempo Adoptan más rápido El consumo de esteroides Hay una Yo he hecho un cálculo Y en mi tiempo Cuando usé Esteroides la primera vez Que fue como A la edad Como de 17 18 años Con desconocimiento Y usé En ese tiempo Creo que fue DECA En ese tiempo No tenía No se tenía Tan Tan La modernidad Utilizada Testosterona Porque A través que los tiempos Van 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 innovando El conocimiento También tiene Que tú tienes Que ir innovando Pero Ahora mismo Hay una Hay un margen De muchachos Que empiezan A usar fármacos Desde los 15 años Sí, sí, sí Y hasta antes Sí Y muchas veces Son los padres Porque están hablando El fisiculturismo Pero Los peloteros Son terribles No, no, no No ha sido una ni dos veces Que unos padres Me han llamado A mí Diciéndome Quieren ciclar al hijo Que si yo lo puedo asesorar Con el esteroide No, no, no Conmigo no cuente O sea Menor de edad Y le quieren meter esteroides Atrás de la firma No, pero Los padres ¿Eh? O sea Un scout Un scout Que se lo dieron Un extraño Los padres O sea Que la cosa No se queda solamente En el fisiculturismo Se nota más Por la musculatura Que uno construye Exactamente Sí Pero en la pelota Hay un abuso Del carajo Exacto Bestial Bestial Desde pequeñito No solamente Se queda ahí la cosa Y como te acabas de decir Hubo una época Que el uso de esteroide Era exclusivo Del que practicaba Un deporte Exacto Sí, pues yo jugué Béisbol Claro Ya hoy en día Es un asunto Como de estética Como un relajo Sí Yo al gimnasio De que te inscribes Y los venenos Te lo pides Y tú me vas a apoyar Oye Pero aprende a entrenar Primero Sí, porque es otra vaina Es otra cosa Que la gente No quiere pagar el precio El entrenamiento No es porque No tiene capacidad De entrenamiento Es porque el entrenamiento Duele Hay que sacrificarse Hay que hacer un plan alimenticio Para tú lograr ese objetivo Hay que esperar más tiempo Exactamente Y la gente no lo quiere hacer No Por eso todos esos cuerpos Rockallosos Hechos a base de fármacos Son los que al final Terminan en la sala De un hospital Claro Y mueren jóvenes Sí, sí Oye, porque se lo olvida Hay una vida Después que tú te canses O que tu cuerpo No te dé más Para competir Y para verte durísimo Para hacer bulto en las redes Con el cuerpazo Hay una vida Cuando tú entras Los cuarenta y tanto Hay otra vida Y tú vas a querer Estar sano Tener calidad de vida Dicen que nadie Aprende en cabeza ajena Pero oye El que aprende Le va muy bien Porque evita morirse Antes de tiempo ¿Se puede utilizar Dos ideas de reemplazo hormonal De testosterona De por vida? Sí De hecho Una vez tú tomas Ese camino Es de por vida Que también Eso tiene evidencia científica De beneficiar Explíqueme eso Mira lo que sucede La terapia de reemplazo hormonal Como su nombre lo indica Es simplemente Reponer Lo que ya tú Estás produciendo Para devolver a tu cuerpo Los niveles Que tú tenías En tu juventud Y eso te aumenta La calidad de vida Vuelve y te sube la energía Y te baja los riesgos De muchísimos problemas metabólicos Ok Te baja el riesgo de diabetes Te baja el riesgo de demencia Te baja el riesgo de Alzheimer Te baja el riesgo de infartos Te baja el riesgo La probabilidad De muchas enfermedades Y condiciones metabólicas La terapia de reemplazo hormonal Pero eso es muy diferente Al ciclo de esteroides Con fines de construir Masa muscular Fuerza Lo que sea Una terapia de reemplazo hormonal La persona va al profesional De la salud Le manda a hacer Una batería de análisis O debería por lo menos Le manda a hacer Un panel cardiovascular Completo Y lo concientiza Le dice Mira Esto es de por vida No es que tú vas a poner Inyección hoy Después jamás O sea Eres tú básicamente Que te vas a apoderar De tu ambiente hormonal Androgénico Entonces digamos Que tu testosterona Salió en el piso Tú tienes cierta edad O salió en un rango Que no es óptimo Para la salud Aunque esté Normal Pero normal ¿Para quién? Porque hay que ver ¿Para quién? Porque si tú tienes Todos los síntomas De niveles bajos De testosterona Aunque el análisis Diga que está normal No es normal Para ti Se nota que antes Tú tenías más niveles Claro Es normal para otro Quizás porque los síntomas También te hablan No solamente El análisis sanguíneo Es la combinación Es la combinación De los dos Cansancio Irritabilidad Estoy acumulando Grasa visceral Etcétera No tengo Ese sexual Ah pero mira Están 280 300 nanogramos Si está normal Pero sin embargo Tiene todos los síntomas Entonces esa persona Es candidato para eso Entonces se concientiza Te dice Mira La terapia de reemplazo hormonal Con testosterona En el caso del hombre El rango es de 100 A 250 miligramos A la semana Hay hombres que con 100 Resuelven Y suben sus niveles A la estratosfera Hay otros que necesitan 200 Otros necesitan 250 Entonces ahí viene El tanteo Como dice Vamos a probar Que tú vas a empezar Con la dosis máxima No No es recomendable Empieza con 100 Tú empiezas siempre Con la dosis mínima Que te permite un resultado No solamente te va a salir Más económico Te estás Ahorrando la toxicidad Te estás alejando De ese tope tóxico Que te dije Que lo estudias Que la farmacocinética Que la farmacodinámica Perfecto Te doy un tiempo Quizá 15 días 30 días Vuelves otra vez Mandamos a hacerte análisis También te interrogo ¿Sigues con los síntomas? Sí Todavía tengo los síntomas Estamos consciente Se manda la verdad Todos los síntomas están ahí Sí Sientes mejoría Ninguna Ni siquiera mejoría corporal Nada Te mando a hacer los análisis Sigue bajita O quizás sigue normal Pero tú sigue con los síntomas ¿Qué hacemos entonces? Vamos a subir a 150 Pero no va a abrir En cada 250 del golpe Eso no se hace Entonces vamos haciendo eso Hasta que encontremos Tu dosis terapéutica Digamos que casualmente Eso tiene que ver Con citocromos Que es un área genética Que metaboliza fármacos Que tenemos nosotros Etcétera Eso es profundo para allá Pero hay tres tipos De metabolizadores de fármacos Para resumir En el ser humano El normal Que es el 69% De la población Más o menos Metaboliza un fármaco normal Está el metabolizador rápido Que es el tres y tanto por ciento De la población mundial El metabolizador rápido Necesita una dosis más alta De un fármaco Porque lo saca de una vez De la sangre De hecho Esa es la persona Que en el caso De los esteroides Tiene menos efectos adversos Tiene más tolerancia A dosis altas Eso tú no lo sabes A menos que te pongan a inventar Tú no vas a querer inventar ¿Verdad que no? Pero hay un tercer metabolizador Que es el metabolizador lento Que cualquier mínima dosis Se le acumula en la sangre Volvemos de nuevo A llegar a la tope A la dosis tóxica Toxicidad Si resulta que tú eres Metabolizador lento Vuelve y te repito Tus citocromos Metabolizan Ese tipo de fármacos De manera lenta Por genética Tú eres eso No te va a convenir Irte a 250 Tú con 100 Vas a resolver Porque se te va a acumular En sangre El metabolizador rápido Seguro va a necesitar Llegar a 200 O 250 Y el normal Va a estar en el promedio Ahí Entre dos ¿Se utiliza Una tetotelona específica? Generalmente se utiliza Una que tenga un éster Éster es como una especie De vehículo Para el que no lo sepa Que ayuda a controlar La liberación del fármaco En la sangre Ok Se utiliza generalmente Uno de tres O el cipionato Que su verdadero nombre Ciclopentilpropionato Ok Pero como es tan largo La gente le dice cipionato Sí Pero se lo ven por ahí Para que no crean que es otro Exacto O el enantato Que es menos popular Pero dura casi el mismo tiempo Que el cipionato Estamos hablando de siete días Del enantato Versus ocho del cipionato Ok Son muy similares O el decanoato Últimamente Que es el de más larga duración Que se pone en inyección Mensual al mes Esos son los tres Esos son los tres que se usan No se usan ester De acción rápida Ok Que las acción rápida Son propionato Propionato O el ester libre No tiene ningún ester Testosterona en agua Libre del ester Eso no se usa para esa terapia Porque tú quieres tener Un control Un nivel estable Más o menos estable Porque siempre baja y sube Exacto El de acción rápida No te va a dar eso Además va a tener que estar Te inyectando a cada rato Y de por vida ¿Quién va a tolerar eso? Sí, tres veces a la semana Exacto Entonces digamos que Estás usando cipionato Y tú te diste cuenta Que tu dosis De reemplazo hormonal O de reemplazo de testosterona Testosterone replacement therapy TRT Sí Resulta que es 150 miligramos a la semana La encontraste ya Digamos ya estás bien Se te están yendo los síntomas Te está mejorando La composición corporal Duerme mejor, etc La cosa no termina ahí La gente cree que Usar testosterona y ya No El especialista Te va a poner un antiaromataza también ¿Como por ejemplo? Para el que no sepa Un antiaromataza es una sustancia Que bloquea La producción de estrógeno En la sangre Exactamente El que más se utiliza Es el anosorzón Porque es el menos tóxico De todos ¿Entiendes? El menos El que menos Efectos adversos tiene Entonces ahí también Tú tienes que buscar El promedio de dosis Con esa persona Te explico por qué Hay hombres que van a necesitar 3 miligramos a la semana Para mantener los estrógenos a raya Ojo a raya Nunca a cero Porque en el fitness Estamos obsesionados Con llevar los estrógenos a cero A cero Si tú bajas Sobre todo tu estradiol Que es el estrógeno más activo De todos Hay tres Estriol Estrón Estradiol El estradiol Si tú lo bajas Por menos de 50 En tu sangre Sientes todos los síntomas Como si no tuvieras Testosterona en la sangre Se te va la líbido Irritabilidad O sea todo El cuerpo tiene que tener En el hombre me refiero Un mínimo de estrógenos Para funcionar bien también Entonces es mantenerlo a raya No llevarlo a cero Entonces digamos Vuelvo y te explico Digamos que tú eres el hombre Que necesita 3 miligramos A la semana De la antiaromataza Para mantenerte en ese rango 20-50 No subir de ahí De estradiol Para que no te traiga Efectos adversos El exceso de estrógeno Es malo para nosotros El no tenerlo también La testosterona Va a aromatizarse Va a transformar En estrógeno Es inevitable Exacto Entonces hay que Controlarla con eso ¿Qué tú haces entonces? Te tomas Un miligramo Tres veces a la semana De la Arimidex Que es una marca A nosotros solo Vamos a hablar Del principio activo Pero ¿Qué pasa? Hay hombres que Tomando 3 miligramos A la semana El estrógeno le baja 0.08 0.010 ¿Qué te está diciendo? Demasiado Para dar esa dosis Vamos a ponerle Dos miligramos Nada más A la semana Y no le sube Un miligramo No le sube Yo he visto gente Que con 0.5 miligramos A la semana Eso es la mitad De la pastilla La mitad Pero también hay una Que viene de 0.5 Ok Mantiene el estrógeno A raya controlado Y estamos hablando De prácticamente nada Porque ese fármaco Es muy potente Sí, eso es muy fuerte Eso es muy fuerte Pero ¿Qué están haciendo Muchos muchachos Que recurren a otros De esa misma familia De tercera generación Pero más potentes Que no le convienen Femara Etcétera Etcétera Pero si son similares ¿Por qué no me conviene? Porque tiene una característica Bioquímica En bioquímica Se le dice Irreversible Ojo con el término Irreversible Desactiva el receptor Del aromataza De manera irreversible ¿Qué te está diciendo eso? Aunque es una exageración Porque tal o temprano Se activa otra vez Se le llama así Porque dura muchísimo tiempo Para volver a la normalidad Sí Entonces digamos Que tú utilizas Uno de estos fármacos Para tu terapia De reemplazo De testosterona Elegiste mal Y te desactivó La producción de estrógeno De manera irreversible Durante meses Y meses Y meses De hecho Hay algunos que son Incluso más fuertes Porque hay que agregarle El término suicida Oye el nombre Irreversible suicida ¿Qué significa eso? Que destruye el receptor Exacto Para colmo Eso es inactivo Y lo destruye Eso te funciona Si es para tratar el cáncer Que para eso Fue que se crearon De hecho Pero no para una persona Que lo que quiere Es controlar El exceso de estrógeno Exactamente ¿Qué te va a pasar En ese cuerpo? Te vas a quedar sin estrógeno Y no hay manera Que te suba No hay forma Aunque dejes el fármaco Durante meses Y meses Y meses La salud Se te va a ir a la porra Tú ves que Esos simples detallitos La gente por ignorancia Mete la pata Exacto Y son simples detallitos Por eso Tú tienes que ir Al profesional adecuado Al asesor De manera adecuada Entonces La terapia de reemplazo De testosterona No es solamente De testosterona Tiene que ir acompañado De un antiaromataza El adecuado Ambas cosas En dosis mínimas Pero eso es para salud No espero volver Tu fisiculturista monstruoso Eso le voy a preguntar ¿Eh? Una persona Comiendo bien Entrenando duro Y utilizando Esa 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 terapia De reemplazo Se puede poner duro Sí, sí, sí Se pone ¿Qué te digo? Yo un cuerpito playero Digamos Como dice uno Se pone prácticamente Pero no voy a vivir El masivo gigante A menos que Sea tu tendencia genética No, por ejemplo Exacto Ahí es la que iba Se puede Dentro de la terapia De reemplazo Con los 250 Que es límite ¿Verdad? Tú te puedes poner Básicamente Te puedes poner duro Sí, sí De hecho Vamos a hacerlo al revés Digamos que tú Nunca has usado esteroides Sí Es tu primer ciclo Y tú quieres usarlo Es para construir Masa muscular Y te pones 250 Tú vas a ver resultados Porque volvemos A lo que te expliqué Al inicio ¿Cuánto produce Un hombre normal A la semana? 70 miligramos Exacto Ahora tú te vas a poner 250 Ahora lo que quizá La gente no sabe Es que ahí realmente No hay 250 miligramos De testosterona Los miligramos Son un peso Una unidad de medida Exacto Recuérdalo ¿Cómo dice la etiqueta? Sibionato de testosterona O enantato de testosterona Y al lado dice 250 miligramos Te están sumando La hormona Y el peso del ester Son las dos cosas Las dos cosas Es que suman 250 No la hormona sola Ahora si dijera Ester Si dijera perdón Testosterona Pura O sea en agua Acuosa 100 miligramos Tú tienes 100 miligramos De testosterona Ok Una cosa O sea Interrumpiendo Lo que usted está diciendo Tú no vas a buscar Tú vas a buscar Por ejemplo Vete duro Sin el poloche Pero Si hay una combinación Entre Alimentación Nos vamos a decir Estrés Porque eso es muy difícil Una persona ahora mismo En este siglo No, tú puedes controlarlo Pero vivir sin él no Exactamente Y de hecho es peligroso Vivir sin estrés Te mueres también Eso te iba a decir Es muy Hay mucha Hay mucha probabilidad De que De que tú Te pongas Físicamente bien Sí, es lo que te quiero decir Por eso te estaba explicando eso Que tú vas a estar Muy por encima De lo que produce un hombre normal Y vas a ver cambios Y si es tu primer ciclo Pueden ser incluso radicales Estamos hablando de 15 20 25 libras De aumento de peso total Obviamente una parte Va a ser agua Ok Pero va a haber Mucha masa magra también En tu primer ciclo Siempre será el mejor El primer ciclo Por varios asuntos bioquímicos Que tu cuerpo no estaba preparado Esperando Ok Y después ya si lo está Una sustancia Que se llama hidroxiesteroides Que destruyen la hormona Cuando llega al receptor Eso va un poquito Largo y complejo Claro El asunto es que Tu cuerpo no está preparado Para lo que viene Entonces responde De manera más radical El primer ciclo Ya luego Para un segundo ciclo Ya él sabe lo que viene Y ya tiene ahí enzimas Para destruir Ese exceso de hormonas Ok Pero el primer ciclo Con 250 Tú vas de sobra Una cosa Como una persona En el caso Por ejemplo Una persona que tiende Lo voy a poner Vamos a ponerlo En el caso mío Yo tiendo a engordar Si dejo de hacer actividad física Vamos a ponerlo de ejemplo Vamos a poner el ejemplo De él y el ejemplo mío Sí Una persona que es delgada Con textura delgada Y una persona que No es de textura delgada Él se va a poner fuerte Probablemente Si responde bien Al tema de alimentación Si come bien Si descansa bien Y maneja también el estrés En mi caso ¿Cómo yo busco Esa condición física Con el tema de BMS rayado Y poderme quitar el poloche? Sí Porque aquí Tú vas a tener que decidir Si bien es verdad Que el esteroide Te va a reducir El porcentaje de grasa Es uno de los efectos Secundarios que tiene Volvemos al punto ¿Te acuerdas? Exacto Ese efecto secundario Ese efecto secundario Tú lo quieres Sí No es un efecto Aperso secundario Exacto No es su efecto primario El esteroide es Anticatabólico Exacto Es a construir masa muscular Que va Pero ¿Qué sucede? Tu cuerpo Eso se llama En bioquímica Metabolizar contra gradiente Ir contra gradiente Para tú metabolizar Los esteroides Tienes que gastar ATP ATP es la energía De las células La que viene de las calorías Exacto Metabolizar esteroides Significa gasto calórico extra Exacto Entonces Eso te ayuda a reducir El porcentaje de grasa Pero si tú no te pones En déficit calórico Durante ese ciclo Ok Tú no vas a reducir El porcentaje de grasa De manera considerable Tú puedes decir Mira Entonces tenemos que decidir Este ciclo es para aumentar La masa muscular O este ciclo es para perder grasa Y preservar mi masa muscular En el proceso Ok Tienes que decidirte El esteroide Si estás en déficit calórico Te va a preservar Tu masa muscular Mientras pierdes Las grasas Entonces el resultado Te ves más grande Más cortado Porque el músculo No está tapado Si ¿Entiendes? Entonces hay que decidir Depende de lo que tú quieras Quizás el que es delgado Va a querer aumentar Volumen total de peso Hay que aumentar más calorías Tiene que estar en superávit calórico Obligatoriamente Siempre tiene que haber Un extra de calorías De las que él gasta Pero el fisiculturista Con eso de excusa Dice Usted en bulking Él se pone gordo Y traga como un animal Como que no hay mañana No, no Superávit calórico Es un poquito por encima De lo que tú gastas No es que comas sin parar El crecimiento muscular No se puede forzar Tiene un límite Déficit calórico No tampoco es matarte de hambre Es crear Como se me lo dice Un gasto calórico extra Por un poquito más De lo que tú estás ingiriendo Ok Por ejemplo Tú gastas 2000 calorías al día Entonces tú buscas Una dieta quizás de 1800 O 1500 Ese déficit Tu cuerpo va a salir A buscar esa energía De otro lado La grasa almacenada Para compensar Pero cuando tú le dices A la gente Tiene que estar en déficit calórico Sobre todo las mujeres Que hacen ellas Entran en inanición Se matan de hambre Exacto No es un déficit calórico leve Que hacen A matarse de hambre Que van No me dijeron Que tengo que estar en déficit Entonces hay que decidir No se pueden los dos procesos juntos O crezco O me defino Una a la dos Una a la dos Por orden Díganme Dos ¿Usted está en contra del ayuno? Sí y no Sí, díganme el por qué Te explico por qué Porque lo están tergiversando Todo el mundo está haciendo ayuno Y no saben realmente lo que están hablando La palabrita de moda No, que te eleva la autofagia ¿Usted sabe realmente lo que es la autofagia? Te está hablando sandese Usted no sabe lo que es Yo me doy cuenta Que no saben lo que es Por lo que dicen Te voy a explicar Mira Ellos parece que encontraron Esa palabrita por ahí Creen que eso es lo último El muñequito La autofagia Nombre técnico Señores Hay dos premios Nobel en bioquímica Por el descubrimiento de la autofagia El primero fue en los años 50 ¿Ves lo que te digo? Estudiar bioquímica Sí Ahí está todo señor Eso no es nada nuevo No creo que usted descubrió Lo último de los muñequitos Eso es un proceso metabólico normal De todos los seres humanos Está en la parte catabólica Del sistema Del metabolismo Auto Significa a sí mismo Fagia Comerse a sí mismo El nómetro está diciendo ¿Es un proceso anabólico o catabólico? La autofagia Catabólico Catabólico Eso no lo hace malo en sí mismo Hay que catabolizar las sustancias dañadas Hay que sacarlas del sistema Piensa en la autofagia Como una máquina de reciclaje Se te dañó una proteína Hay que tomar esos aminoácidos Desarmar esa proteína Vuelve y te da esos aminoácidos en la sangre Pero no queda ahí haciendo daño Cuando la proteína cambia de forma Puede montar y hacer daño Es una parte Parte de la protección Del cuerpo humano A la autofagia Siempre está activa Usted no tiene que hacer ayuno Para activarla Eso es mentira Ok La única diferencia es Que hay ciertas circunstancias Donde se te eleva un poquito más La autofagia O sea que hay una ligera protección extra ¿Cuál es la primera circunstancia? Actividad física Ok No se supone que estamos todos entrenando El hecho de entrenar el évalotofagia Aunque no hagas ayuno ¿Por qué no te dicen eso? Los fanáticos del ayuno Segunda cosa que eleva la autofagia Déficit calórico Lo que pasa es que el ayuno es un tipo de déficit calórico Ok Cuando tú estás en déficit calórico Ingiriendo menos calorías de las que gastas Se te eleva la autofagia Y tú dirás ¿Y qué tanto déficit? 20, 30% Tampoco nada extremo Y en tercer lugar Está el famoso ayuno Que también eleva la autofagia ¿Pero qué te están vendiendo ellos? Que el poder mágico del ayuno Es que eleva la autofagia Por tanto te extiende la vida Como que es una propiedad única del ayuno Y eso es mentira ¿Ves? El asunto de la tergiversación Entonces ¿Qué sucede? ¿Te gusta ayunar para elevar la autofagia? Perfecto Oye tú Si tú entrenas bien así Te sientes bien así Es sostenible en el tiempo para ti Perfecto Tú no estás haciendo daño a nadie con eso Pero no vengas a decir Que el ayuno es anabólico Que sirve para construir masa muscular Porque no tiene esa propiedad Tú no puedes decirme Que eleva la autofagia Que eleva la hormona de crecimiento Y por eso es anabólico No No es anabólico Es catabólico Ok Eleva la autofagia Eso es una Dos Si tu meta es Máximo crecimiento muscular Aumentar tu masa muscular Lo más rápido humanamente posible El ayuno te quita esa posibilidad Aparte de que es catabólico Porque el cuerpo tiene picos de síntesis proteicas a través del día Un límite Que tú no puedes empujarlo más allá Cuando tú llegas a ese límite Que se llama fenómeno refractario Tienes que esperar que vuelva y baje Para crear otro pico anabólico Tú dirás ¿Cuántos picos anabólicos en el día? Con proteínas Comiendo suficiente Yo puedo crear Cuatro O sea Cuatro oportunidades De aumentar mi masa muscular al día O sea Cuatro comidas ricas en proteínas ¿Entiendes? Si yo voy a un intermitente ¿Cuántos picos yo voy a crear en el día? ¿Para cuántos picos me va a dar tiempo? ¿Voy a poder tener una frecuencia de cuatro picos de proteínas? No Quizá uno Depende del modelo de ayuno que yo haga Porque hay varios modelos también Y tú me dirás No, no importa Porque yo meto toda mi proteína en una sola comida No, tampoco Te acabo de decir que hay un límite Claro Una vez tú alcanzas ese límite Digamos 40, 44 gramos Dependiendo de la fuente de proteínas Por comida Tú tienes que esperar de cuatro a cinco horas Para que baje Y volver a subirla otra vez Si yo me meto 200 gramos en una sola comida Si yo voy a elevar la síntesis proteica Yo voy a absorber los 200 gramos de proteína Pero absorción es una cosa Y síntesis anabólica es otra La síntesis es otra cosa La absorción es la digestión estómago e intestino Pero yo voy a tener un solo pico de síntesis anabólica al día Una sola oportunidad No, yo hago mis 200 gramos Por ponerte una cifra En dos comidas Bueno, tú tienes dos picos nada más Versus cuatro picos Que pudieras tener Con esos mismos 200 gramos Y lo divides en cuatro O sea, tú tienes que saber Para qué es óptimo realmente el ayuno Para construir masa muscular Para perder grasa ¿Qué es exactamente lo que está pasando? Hay otro método que hace lo mismo Y si yo estoy sufriendo con el ayuno No me siento bien Tengo que hacerlo obligado Porque quiero elevar la autofagia No hermano El déficit calórico La eleva Eso ya sabe de hace siglos Te dije Dos premios novelos Uno en los 50 Y otro en los 80 Cuando se confirmó El 80 fue un japonés Que olvidé el nombre ahora No es el ayuno nada más Pero hay otra cosa ¿Qué tú crees que hace el cáncer? Todo enfermo de cáncer Se lo puede saber Incluso parte de la quimioterapia Es darte fármacos Para controlar eso Activa de manera excesiva La autofagia Destruyendo demasiado el tejido La bioquímica es balance Señores Un exceso de autofagia es malo Poca autofagia es malo Un exceso de anabolismo es malo Poco de anabolismo es malo Por eso le gusta el balance Hay que buscar un balance Balance Entonces Dependiendo del cáncer Dispara la autofagia En los niveles tal Que hay que darte fármacos Para controlarla Entonces No pienses que siempre Va a ser beneficiosa Entonces Cuando la gente Se fanatiza Con un modelo dietético Te lo ponen como Que es la maravilla Del ciclo Y que sirve para todo Y la ciencia No piensa así La ciencia No piensa en absolutos La ciencia Piensa en contexto Y en depende ¿Entiendes? Entonces Eso es lo que pasa Ese misímino Funciona para perder Grasa y peso Sí Es una manera De controlar calorías Vas a tener menos tiempo De comer en el día Claro Eleva la autofagia Sí Ahora bien Eso no lo tiene que estar preguntando Hay otros métodos Para entrar en el físico Calórico y perder grasa Que no me sacrifique Mi desayuno Porque me gusta desayunar Por ejemplo Hay gente que no Pero hay otros que sí Sí De sobra Hay otra forma De elevar la autofagia Sin necesidad de pasar hambre En el ayuno Sí Ya te la mencioné Actividad física De física calórica leve Pero vamos a decir Que dice Yo quiero probar el ayuno Como quiera A ver qué pasa Mira qué fácil ¿Qué es un ayuno científicamente? Metabólico 12 horas sin ingerir nada Eso es lo que ayuno Que por cierto Me da mucha gracia Porque hay gente que dice Que entrenan ayunas Pero cenaron A las 11 de la noche Se dieron tremendas alturas Y se van a las 5 de 0 Mañana entrenadas Y ellos creen No pero yo no me mareo Yo no entreno en ayunas Coño pero tu cuerpo Todavía tiene comida El día anterior Tú no tienes en ayunas Son 12 horas O hacen lo siguiente Oye se levantan Baten aminoácidos Té verde y su café Y se van Diz que entrenar en ayunas Inmediatamente Tú ingieres energía Y aminoácidos Tú rompiste el ayuno Diz que para no perder Si tú tienes miedo Que va a perder el músculo Entonces no hagas ayuno Exacto O sea tú no estás en nada Entiendes Entonces Contextos señores Vamos a decir Yo quiero aprovechar el ayuno Por si acaso A ver que pasa Bueno cena temprano Y retrasa un poquito El desayuno Cuestión que pasen 12 horas La mayoría de esas horas Tú vas a estar durmiendo Por tanto no te va a dar hambre Ya Y sin de ayuno Mira que gran cosa Casi todos hacemos ayuno Ni cuanta no damos Entiendes Ahora tú me dices El otro extremo Muchos fisiculturistas Quieren comer cada 2 horas También está mal Claro Ese es el otro Es innecesario Esa frecuencia tan alta Yo te acabo de decir Que la ciencia demostró Que solamente se pueden crear 4 picos Exacto Para que te metes 8 o 10 comidas No es necesario No te da ningún beneficio Entiendes De nuevo Que haremos balance Exacto Está mal el que ayuna Si lo usa para contra el músculo Y está mal el que hace 10 comidas Si lo usa para contra el músculo Son dos extremos Necesito que usted se despida Dando un mensaje A esa gente Que lo va a escuchar Y mirar No es muy simple Siempre piensen Tres cosas Primero La clave de la salud Es balance Desde que usted vea algo Que suene extremo Investigue Sea curioso Los extremos nunca son buenos En ningún aspecto De la vida Y la bioquímica no es excepción Las enfermedades empiezan Por una ruptura constante En tu bioquímica interna Que se llama homeostasis Que es balance Lo cual me lleva al punto número 2 Siempre concéntrese en el balance Todo se puede con balance Con moderación Balance es la clave Número 3 No importa quien te diga las cosas No importa lo famoso que sea No importa lo lindo o linda que sea No importa la cantidad de seguidores que sea No importa los títulos que tenga Sé curioso Cuestiónalo todo Sal a investigar Si esa información es real Si es correcta Con documentos científicos No en paginitas y cosas No salgas a buscar Información que Fortalezca lo que tú ya crees No Rétate Búsquenle la información Que contradice lo que tú ya crees Para que puedas encontrar El punto medio y la verdad No sabes leer un estudio científico Bueno Hay cursos para eso Pero te puedo decir En qué tienes que concentrarte Desde ahora Para que puedas entenderlo Investiga El concepto del valor P Valor P Apréndete eso Y vas a aprender a leer estudios científicos Y vas a saber si son buenos o no Porque todos los estudios tienen el mismo poder Así que Señores Ya saben Ese es mi mensaje por ahora Gracias a Juan José Rosselló Por estar aquí en Proyecto Podcast Maestro No hay otra manera que agradecerle nuevamente No a ustedes Gracias por la invitación Gracias por distinguirnos realmente No, no, no Un placer En un podcast Señores Sigan mi cuenta de Curiel 013 En Instagram Sigan mi canal de YouTube como Proyecto Podcast Activen la campanita Den like Y hasta la próxima